Bien chicos, a ver, una preguntita, ¿será igual 2 a la 3 a la 2 que 2 a la 3 paréntesis 2? ¿Cuánto es la primera? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto es la primera? ¿2 a la cuánto? 2 a la 9, 2, este de acá, muy bien, muy bien, este es 2 a la 9, sería 3 al cuadrado, 2 a la 9, ¿y acá cuánto sale? 2 a la 9, 2 a la 6, 2 a la 6, claro, acá sería 2 a la 6, según la propiedad se multiplica, entonces estos dos chicos, estos dos son diferentes, ¿ah? Miren, una cosa es que te pongan 2 a la 3 a la 2, que se hace hacia abajo, y otra cosa es en paréntesis, que se multiplica, ¿ya? Son dos propiedades diferentes que hemos visto, ¿bien? Bien, bien chicos, entonces hay que tener cuidado, estos dos son diferentes. diferentes. Ahora sí, vamos a ver ecuaciones en potenciación, ecuaciones en potenciación. A ver chicos, veamos, vamos a poner este ejemplo, ¿qué tal ejemplos? Con ejemplos vamos a hacerlo rápido esto, ejemplo 1, ejemplo 1, a ver chicos, y acá ejemplo 2. Miren, ¿qué tal si a ustedes les dan, chicos, lo siguiente? 3 a la x menos 2 es igual a 3 al cubo. Tengan cuidado, ¿ah? Miren, no va a haber alguno que va a decir, ay ya profesor, 3 al cubo es 27, y pone igual a 27, no va a ser nada. No va a ser nada, colocando, acá está Bruno y Marcela, los que faltaban. Ya. Listo chicos, miren, lo que se hace, observen, ojitos, ojo, ojito, cuando ustedes tengan una igualdad, así, miren chicos, observen, tienen la misma base, tienen la misma base, están observando, y como tienen la misma base, y están elevados aún esos exponentes, para que eso sea igual, ¿qué tiene que pasar con los exponentes? ¿Cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales. Entonces, entonces yo pondré, x menos 2, igual a 3, porque para que sean iguales estos dos, los exponentes deben ser iguales. ¿Qué quiere decir? Que desde acá hay 3, acá también tiene que haber 3, quiere decir que estos dos son iguales. Chicos, ¿cuánto vale x? ¿Ustedes qué saben, ecuaciones? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, muy bien, apaguen micrófono, ya, apaguen. Muy bien hijos, los felicito, están atentos a la clase, muy bien, eso es importante. Ahora, la segunda es la que sigue, a ver, yo tengo 7 a la 2x más 1, es igual, aló, 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 aló. Comunico desde el Loguche, muchos días más para poder comunicarme con mi joven Werner Pastillo. Ya, Werner, ¿te llaman? ¿Eh? Un ratito, disculpe. Werner. Ya, a ver chicos, eso de ahí es igual a 7 a la quinta. Bien, bien chicos, miren, yo tengo 7 a la 2x más 1, 7 a la quinta. Tienen la misma base, miren, tienen la misma base y hay una igualdad. Como tienen la misma base, entonces, igual que la anterior, los exponentes tienen que ser iguales. ¿Cuánto vale x ahora? A ver, ¿quién me dice? A ver, ecuaciones hemos hecho un montón el año pasado. ¿Cuánto vale? 2, 2, 2, 2. Muy bien, excelente. No. Este más 1, este más 1 pasa a restar, ¿cuánto queda? 5 menos 1, este pasa a restar, ¿no? Si está más, pasa menos. 5 menos 1, 4. Este 2 se está multiplicando, ya saben que cuando está 2x se está multiplicando. Como está multiplicando, pasa a dividir y la respuesta, como dijo su compañero, es 2. Muy bien, excelente. ¿Vieron chicos cómo se hace una ecuación en potenciación? En verdad, estas ecuaciones se llaman ecuaciones exponenciales. ¿Ya? Ahí está, ahí tienen cómo es que se hace. Bien chicos, vamos a ir todos al libro. Vayan todos al libro, página, página, libro de actividades, página 71. ¿Aló? 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 Un momento de mi mamá es para poder comunicarme con el joven Werber en castigo? Ya. Un momentico, por favor. Werber. ¿Aló? 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 Todos en la página 71. Bien, página 71. Ya, todos a la página 71. Página 71. Bien chicos. Bien, vamos al problema. Acá lo tengo. El problema número uno. Vamos a relacionar. A ver, vamos a relacionar. Problema número uno, vamos a relacionar. Tenemos ahí dos al cubo por dos a la quinta. ¿No? Luego tenemos doce a la ocho entre doce a la cuarta. Doce a la ocho entre doce a la cuarta. Entre. Luego tenemos quince a la cero. Luego tenemos tres a la cuarta al cuadrado. Tres a la cuarta al cuadrado. Luego tenemos tres por cinco a la cuarta. ¿Listo? Y luego tenemos veintiuno a la uno. ¿Listo chicos? Y a la derecha tenemos veintiuno. Tres a la cuarta por cinco a la cuarta. Ya algunos deben haberlo hecho. No esperen a que yo también vamos a hacer todo junto. Pero ya algunos deben haber terminado seguramente. Doce a la cuarta. ¿Listo profesor? Sí, ya terminé profesor. Muy bien. Los que terminaron muy bien. Ya terminé profesor. Muy bien. Vamos a poner... A ver chicos. Ahora sí. Dos a la quinta por dos a la ocho. Tienen la misma base. ¿Qué hacen con los exponentes? A ver, para la primera. ¿Qué se hace con los exponentes? Se multiplican. Se multiplican. ¿Se multiplican cuando tienen la misma base? No, se suman. Se suman. Se suman. Se suman. Se suman. A ver, un ratito chicos, ¿ah? No sé quién está entrando. Porque si no se identifica lo expulso. A ver, ¿me podría decir quién es yo? No sé. Buenas, buenas, buenos días. ¿Me puede decir, me podría decir quién es yo? Buenos días. No sé. Buenos días. ¿Le podría decir quién ha ingresado con el nombre de yo? Ya, si no me dice, lo retiro. ¿Me podría decir quién ingresó con el nombre de yo? Si no, lo retiro. Ya. Lo voy a retirar. Creo que es Matrina. No me dice, lo retiro. Bien chicos. A ver, ¿cuánto era entonces? Dos a la cuánto. Chicos. Dos a la ocho. Dos elevado a ocho. Dos a la uno con cuál? Con este. Con la... Listo. Esto es una división. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Dos a la cuarta. Dos a la cuatro. Muy bien. Dos a la cuatro. Quince a la cero. ¿Cuánto es todo? Número elevado a la cero. Uno. 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 ¿Acá cuánto sale? Tres a la ocho. Tres a la ocho. Muy bien. Tres elevado a ocho. Acá sería distribución, ¿no? Tres a la... Tres a la cuatro por cinco. Por cinco a la cuatro. Y finalmente, veintiuno a la uno. Todos los números... Veintiuno. ¿El mismo? Veintiuno. Número. Número. Listo. Ya todos deben haber terminado. Bien. Vayamos al siguiente ejercicio. Número dos. Vamos del ejercicio número dos. ¿Ya todos terminaron o no lo han hecho? Espera, espera, espera. Yo creo que todos lo han hecho. ¡Puesto, profe! Ya está. Pues eso lo acabamos de ver. Ya, profesor. ¿Ya? Ya, chicos. Vamos a hacer la número dos. Sí, profesor. Ya. Pregunta número dos. Ya. A ver, chicos. Tengo a YAR A dice igual... A igual... Veinticinco a la seis. Werner. 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 Entre veinticinco a la cuatro. ¿Ya? Entre veinticinco a la cuatro. Y... Menos... Menos... Trece a la dieciocho. Entre... A ver, chicos. A ver, chicos. Entre tres a la dieciséis. Ya. Bien. Chicos. Esto de acá... A ver, ¿cuál es el orden de las operaciones? Primero es la resta o la división. La división. La división. La división. Entonces vamos a hacer estos dos primero. ¿Cuánto queda acá? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuánto queda acá? Veinticinco a la dos. Veinticinco elevado a dos. Veinticinco a la dos. Y acá... Veinticinco a la dos. Acá... Trece a la dos. Veinticinco elevado a la dos. Trece al cuadrado. Trece. ¿Alguien sabe cuánto es veinticinco al cuadrado? Veinticinco. Veinticinco. ¿Cuánto es veinticinco? Veinticinco. 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 Bien, esa sería la respuesta. Excelente, ¿ah? Qué bueno, qué gusto saber que están atendiendo y aprendiendo. Bien, vamos a la siguiente pregunta, a la número 3. En la formación de una escuela, dice, se observa que hay, a ver, vamos a hacerlo acá para no estar... En la formación de una escuela se observa que hay cuatro grupos de cuatro filas, por cuatro columnas. Hay cuatro grupos de cuatro filas por cuatro columnas, es decir, se han ubicado cuatro filas y cuatro columnas. Bien, indicar cuántos estudiantes hay en la formación. Miren chicos, se han ubicado de la siguiente manera. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro filas, porque estos son filas, y cuatro columnas. Así se han ubicado, miren chicos. Cuatro filas, una fila, dos, segunda fila, tercera... Las filas son horizontales, ¿ya? Primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila, y cuatro filas, cuatro columnas. Las columnas son verticales. Primera columna, segunda columna, tercera columna y cuarta columna. Pero de estos dice que hay cuatro. Cuatro dice que hay. Entonces yo voy a hacer cuatro de estas. Rápidamente hago cuatro. Cuatro columnas, perdón, cuatro grupos de cuatro columnas de cuatro filas. Esto es lo que me está diciendo. Así se han ubicado. La pregunta es, ¿cuántos estudiantes hay en la formación? No voy a estar contando, ¿no? Cuatro, perdón, uno, dos, tres, cuatro, no. Eso, nosotros estamos ahorita en qué tema? Potenciación. Entonces, lo que debemos hacer es lo siguiente. Acá, ¿cuántos estudiantes hay? Acá hay cuatro y acá hay cuatro. 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 Acá sería cuatro al... ¿Cuánto? Cuatro al... Al... Cuadrado. Cuadrado, ¿cuántas veces? Uno, dos, tres, cuatro. Por cuatro. Cuatro veces. Por cuatro. ¿Cuánto sale eso? Cuatro a la cuánto. Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. Cuánto sale acá dentro. Cuatro. Cuatro. Se está preguntando cuánto sale acá. Cuatro a la cuánto. Uno. Cuatro a la... Cuatro. A la cuatro. Cuatro a la tres. Cuatro a la tres. Cuatro a la tres. ¿Han visto qué rápido se olvidan? Cualquier número es lo mismo que decir cuatro a la uno. Cuatro a la tres. Entonces, si acá es uno... Cuatro a la tres. Dos más uno... Te sumas ahí. Cuatro a la tres. Cuatro al cubo, ¿cuánto es? Sesenta y... Cuatro. Sesenta y cuatro. Cuatro. Listo. Esta sería la respuesta. Chicos, no se olviden esto. ¿Ah? Qué rápido se olvidan. El exponente es uno cuando no hay nada. ¿Ya? Copien. Bien, chicos, nos preparamos para la prueba. Copien esto. Copien, terminen de copiarlos. Nos preparamos para la prueba. Pero antes de eso, vamos a hacer un pequeño... A ver, vamos a hacer un pequeño... Una pequeña... Un pequeño repaso. A ver. Vamos a hacer un pequeño repaso. Habíamos dicho que la potencia... ¿Cuáles son los elementos de la potenciación, chicos? ¿Cuáles son los elementos? A ver, alguien que ha terminado de copiar aquí me puede decir. ¿Cuáles son los elementos? Base y exponente. Base y exponente. Base y exponente. ¿El resultado cómo se llama? Potencia. 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 Potencia en la operación. Potencia. 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 Chicos, la primera propiedad... Hemos visto diversas propiedades, ¿no? La propiedad... Primera propiedad... A ver, vamos rápidamente a ver las propiedades. Si yo tengo 3 al cuadrado por 3 a la quinta... ¿Cuánto sale eso, chicos? ¿Cuánto sale? 3 a la 7. Si yo tengo 5 a la octava entre... Así, mejor lo voy a poner así para no ponerlo abajo. Entre 5 al cuadrado... ¿Cuánto sale? 5 a la sexta. 5 a la sexta. 6 a la sexta. Muy bien. Si yo tengo... 2 al cubo y todo lo elevo a la cuarta... ¿Cuánto es eso? 2 a la 12. 2 a la doceada. 2 a la doceada. Yo tengo 5 por 3 al cuadrado al cubo. ¿Cuánto sale eso? 5 a la tercia. Muy bien. 5 a la 3. 5 al cubo. 5 por... Y 3 a la sexta. Claro. Simplemente se multiplica. 1 por 3. 3. 5 al cubo. 2 por 3. 6. 3 a la sexta. Muy bien. ¿Bien, chicos? Entonces, vamos todos a hacer un pequeño repaso. Ya, otro repasito mientras que terminen. A ver, rapidito. ¿Cuánto sería 2 a la cuarta al cuadrado? ¿Cuánto es eso? No quiero que me den la respuesta, sino que me den la respuesta. ¿Cuál es eso? No te metas. Ya quieres comer. ¿A qué se igual es? A 2 a la 8. 2 a la 8. No. No, 2 a la 16. 2 a la 16. 2 a la 16. 2 a la 16. ¿No, chicos? ¿No, chicos? Muy bien. Es muy distinto a esto, ¿no? Voy a ponerlo nuevamente porque hay algunos que todavía no. ¿Esto de acá cuánto es? 2 a la 16. 2 a la 16. 2 a la 8. Esa es 2 a la 8 porque se multiplica. En cambio acá lo eleva a la potencia. ¿Ya? Tengan cuidado, chicos. Tengan mucho cuidado. A ver, uno más y nos vamos a la prueba. A ver. ¿Cuánto es 5 a la X más 3 igual 5 a la cuarta? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Sí. 5. ¿X vale 7? 1. 1. ¿Cuánto vale 3? 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. ¿Cuánto vale X? 1. ¿Cuánto vale X? 1. 1. 1. 1. Esa es una ecuación. Hemos dicho que también podemos ver ecuaciones. ¿Listo, chicos? Eh, para los que no estuvieron, vamos a ingresar ahorita inmediatamente. Por esta vez le voy a dar bastante tiempo, ¿ah? Porque en verdad las pruebas son como las que hemos estado dando, 5 minutos. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Por esta vez vamos a tener más tiempo. Profe, y no nos va a dar el esto para entrar a Socrates. Por eso, ahorita le voy a dar, le voy a escribir acá. Van a ingresar. Vamos a ingresar esto para que no se mareen. Bueno, todos van a ingresar a Socrates.com. Luego van a dar clic en la sesión. Ya está. Luego van a dar clic en estudiante. Ya está. Para esperar, porque ahorita se lo voy a anotar que van a poner. A ver, un ratito. Listo. A ver, un ratito. Voy a hacer un compartimiento de pantalla. Está negra. Un ratito. Está negra. Yo ya estoy listo. Miren. Un ratito. A ver. Un ratito. Un ratito, chicos. Estoy buscando la mía. Un ratito. 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 bien chicos todos ya están porque yo voy a iniciar la prueba ya voy a iniciar la prueba todos a ver ¿cuál es el código? van a colocar ¿cuál es el código? un ratito van a colocar lo siguiente van a colocar van a ingresar y donde dice el código van a poner así Suárez 2020 todo seguido ¿todo mayúscula? sí Suárez 2020 ya yo voy a ingresar profesor así Suárez 2020 pongan así ya lo puse profesor Suárez 2020 juntos sí todo juntos ya entré ya entré ya vamos a empezar profesor lo pongo el idioma en español sí, ¿no? a ver, un ratito un ratito me esperan vamos a empezar ahorita se ha ido de nuevo un ratito profesor, ¿pero lo ponemos el idioma en español? un ratito me esperan ahí profesor, ya entré pero me sale algo de esperando un ratito esperen un ratito esperen que voy a ingresar yo un ratito esperen que voy a ingresar yo un ratito esperen un ratito esperen que voy a ingresar yo chicos un ratito no se desesperen Voy a ingresar yo, chicos Voy a ingresar yo Pero profesor, ¿cambiamos el idioma al español? Sí Yo ya lo cambié a mexicano Un ratito que va a empezar ya Me esperan A ver, puede entrar Un ratito Ya Ya Ay, perdón Un ratito Un ratito Profesor Suárez, ¿qué? Vamos a ingresar Vamos a ingresar A la prueba Solo Suárez 2020 Suárez con mayúscula Para eso Ahora sí Empezamos Pero profesor, no se puede Ya empezaron No, no se puede, en serio Pongan su nombre, nombre y apellido Pongan su nombre y apellido Y comiencen a contestar No, profe, no, no funciona A ver ¿Todo junto? Nombre y apellido y pongan clic Ya pueden ingresar Ya pueden ingresar a la prueba Ya está la prueba Ya está la prueba Ya está Alonso, ya está Aranza, ya está Andrés Zelaya, ya está Astrid Cortes, ya están respondiendo Ya está Caterina Correcto Sor, no sé cómo entrar Ya están casi todos Este, yo pongo Sor, yo no puedo entrar ¿Qué es? ¿Quién habla? David Ríos David Ríos Tienes que entrar primero a Socrative.com Ya lo hice Ya, de ahí vas a poner, eh, iniciar sesión Iniciar sesión del estudiante De ahí, después de iniciar sesión, hijo, pones en estudiante Haces clic en estudiante Y después de clic en estudiante, chicos Bien, después de clic en estudiante, pones el código ¿Qué código? Mi nombre Suárez 2020 Suárez 2020 Acá está, mira, chicos Suárez 2020 Ahí está Suárez 2020 Ya todos sus demás compañeros están dando la prueba No, el sor dice que solo se permiten letras Del A, del Z y números es un nombre de clases ¿Cómo? Que dice que Que solo se permiten letras Que D, del A, del Z y números es un nombre de clases No, pon tu nombre Solo son cuatro preguntas, ¿no? Solo son cuatro preguntas Compañeros, son cuatro preguntas nomás Ya está, profesor Ya, los que ya terminaron Ya saben su nota también No, no puede, no se puede, profesor Ya, profesor, ya terminé A ver, silencio, lo demás Que terminen que dar la prueba Clases no válidas Hay algunos que han sacado 100% muy bien Hay varios que han sacado 100% Eh, David, ¿entraste? David David, ¿entraste? No se puede ¿Quién no se puede? ¿Quién no ha ingresado? David dice que no puede ingresar David Ríos ¿Cuál es suerte? 20, 20 ¿Cómo está? Todo junto Me está diciendo eso hace como cuatro horas Ya estoy ahí Hijo Todo junto ¿Cómo tus demás compañeros ya ingresaron? Profesor, va a haber otra actividad No, sin magia, pe Un ratito, un ratito A ver, que ingrese David Ríos A ver, David David ¿No? ¿No ya tienes tiempo, hijo? ¿Ves? Ya, bueno, ya Sí, sí, sí Profesor, se me cerró todo Ya, cuando ustedes terminen Ya está, ya A ver, quiero ver quiénes han contestado Voy a ver quiénes han terminado Ha terminado Ya, cuando ya terminan Ya les cierra, pues Profesor Hice todo, pero se me cerró Se me ha cerrado Vuelve a ingresar, hija Vuelve a ingresar No, pues es que todo, el número elevado a la cero Ustedes nomás marquen la respuesta Vale Es a la uno Es uno, entonces A ver, silencio los demás, no estén hablando de la prueba Profe, se me puso así A ver, un ratito A mí también, profesor No, hay varios que ya respondieron todo Se me puso así, profe Arantxa solamente ha contestado la primera pregunta Ya, pues entonces ya terminaste La primera pregunta Ya terminó Alessandra Esteve No, profesor, se me ha cerrado todo No puedo, no puedo entrar Falta Arantxa Falta Cati No, Cati estaba en la segunda pregunta Marcela Medrano no empieza nada todavía No sé por qué Marcela Profesor, ya le envié Marcela Profesor, todo está en inglés Marcela ¿Estás? No sé en inglés Prende tu cámara Profesor, lo estoy haciendo Andrés Estalla ya le envió ¿Quién ha enviado? No, Andrés Estalla ya le envié Yo estoy viendo ahí que Marcela no tiene nota Ah, no, sí está, sí está ¿Y yo qué nota tengo? Ah, ya, Marcela Medrano Ahí sale su nota inmediato Profe, pero a mí se me cerró todo Se me puso así Profesor, yo estaba terminando de hacer Por eso no se notaba Ya, solamente faltas tres cortes Cortés Profesor, ya le envié Y me sale que Has completado la actividad actual Esperando que la siguiente actividad empiece ¿Ya fue que se le explica eso? ¿Usted tiene mi nota? Voy a cortar porque ya hay mucho tiempo Voy a cortar ya Voy a terminar la actividad Profesor, ¿usted ya tiene mi nota? Profesor, profesor Un minuto más y termino la actividad Profesor, yo Profesor, Julián Recerla ya tiene mi nota Profesor, uno no lo terminó de hacer Porque se me cerró la página Ya, pero yo le he dicho que pueden volver a ingresar Sí, ya volví a ingresar Profesor, Julián Recerla ya tiene nota Y tú puedes ver la tuya Ustedes pueden ver su nota Al final de la esto le sale su nota Ya, un minuto y termino Profesor, yo no puedo ver mi nota Se me borró todo Yo tengo acá ya las notas Ahorita le voy a decir Estoy dando un minuto más Yo tengo acá las notas A Arancia le falta contestar la última pregunta A Bruno Bruno Carnera ya respondió Ya, listo Buena suerte Ángela Navarro Le falta responder dos preguntas Saqué 75 Ángela Navarro, ¿qué pasó? Ángela Te falta responder dos preguntas Profesor, hay dos Brunos, ¿no? Solo uno Voy a cerrar ya todo Ángela Navarro, te falta responder dos preguntas Me parece que me saqué 100% Ya, listo chicos Voy a terminar Terminamos Listo chicos Le voy a dar la nota Profesor, me sigue diciendo Que la siguiente actividad Empiece Ya no, no hay otra actividad ya Ay, pero no me dicen No pa' caracho Ya, ya les dieron la nota A ver, eh Alonso ¿Cuánto sacaste tú? Creo que 50, no sé No, 100% Ahorita le voy a dar su nota Ahora se la voy a enviar A ver, chicos Un ratito Un ratito Ahorita le voy a dar su nota Ya, me pego Profesor, ¿por qué la acaba? Profesor Profesor No sé Pero a mí se me ha cerrado el esto Y me dice que espere la siguiente actividad No, ya no hay otra actividad, pues Ya no hay otra actividad Ya terminamos Pero profe se pone así ¿Por qué la acaba? Pues profe Un ratito, chicos Pero ¿para qué la acaba? A mí me salió otra cosa Pero no importa Con que haya terminado el examen Eso es bien ¿Para qué la acaba? ¿Para qué la acaba? Bien, chicos Ya estamos terminando Ya han sido evaluados Ya la nota ha quedado Ahora más tarde se las envío Pero cuando ustedes han estado Dando la nota ¿Qué no se me ha salido? Profesor ¿Qué es la nota, mi profe? Profesor Profesor ¿Te salió el porcentaje o no? A mí sí ¿Cuánto te salió? Sí, sí Me salió 75% Claro Esa es la nota A mí me salió 75% A varios A la mayoría Salió 75% A mí no me salió nada Profe Sí, dime Profe A ver, a ver Apague el micrófono Solamente habla uno Ya, apague a Andrés Zelaya Le quiero hablar a usted Dime Eh, profesor Ya salió mi nota Ya salió grabado ahí mi nombre Sí, todo está grabado Todas las notas Ya las tengo en Excel Bueno Profesor Gracias He visto que después de cada pregunta Te salió la respuesta correcta Claro Porque esta es una prueba que te retroalimenta Si te equivocaste Ahí te sale, mira, esto era así ¿Me entiendes? Cada pregunta Hay otras pruebas donde voy a tomar Donde no va a salir nada Profesor, nos puede decir la nota No pueden volver a la anterior pregunta Pero en este caso era Cada pregunta se contestaba Y le salía si estaba bien o no Profesor ¿Puedo decir la nota? ¿Cuál era la respuesta? Ah, sí Profesor A mí sí me salió que Las cuatro estaban bien Pero no sé mi nota No Si las cuatro estaban bien Es 100% Tienes AD Todo lo que le ha salido 100% Tienen AD Pero profesor Hay varios Yo he visto que son varios Espera que me salía ¿Por precaución puede decir la nota? Ya después le voy a pasar ¿Ya? Ni siquiera había terminado ¿Ya listo, chicos? Nos vemos Profesor La nota Digo Nos vemos Si vas a compartir En la siguiente No, hasta la próxima Nos vemos Nos vemos, chicos Yo he visto las notas Están todos La mayoría Hasta la próxima Muy bien Nos vemos Gracias Nota Nota No, hasta la próxima